Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que enviando Este es el Gaby, diciéndela doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción Desde tu segunda opción Él no te da lo que te doy Él no te brinda ese calor Él que te hace sentir moque Dile que ames, que me quieres Y que por mí es que tú te mueres Dile que ames, que me quieres Y que yo soy el que prefieres Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Rubén DJ, Estefani, Andrea Camila, Goto Ratabari Miguel Borja, los 75, Maza DJ Dile que ames, que me quieres Y que por mí es que por mí es que por mí es que tú te mueres Dile que por mí es que tú te mueres Dile que ames, que me quieres Dile que ames, que me quieres Y que yo soy el que prefieres Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Destroye, anguiperreo Carta sensación, capito perreo Tealogía en el gatillo Dice, dice, la dobleje Apúntate, hey, ya Ay, como tú me tocas, cuando tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay, quédate conmigo, quiero estar contigo Porque en la noche fría, prometo ser tu abrigo Ay, como tú me tocas, cuando tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay, quédate conmigo, quiero estar contigo Porque en la noche fría, prometo ser tu abrigo Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay, como tú me tocas, cuando tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay, quédate conmigo, quiero estar contigo Porque en la noche fría, prometo ser tu abrigo Ay, como tú me tocas, como tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay, quédate conmigo, quiero estar contigo Porque en la noche fría, prometo ser tu abrigo Ay amor, arriesgate conmigo, yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad